Bien, pues en esta propuesta lo que vamos a hacer es ver cómo generar una interacción con Scratch Junior. Hemos visto cómo explicar historias, ahora vamos a ver cómo hacer un producto interactivo. Entonces al final las opciones de interacción son relativamente limitadas, pero nos dan juego para hacer tres o cuatro tipologías de proyectos. Vamos a empezar eliminando el proyecto ya existente. Mantengo apretado, pulso la X y empezamos. Entonces el primer tipo de interacción que tenemos es una interacción que sucede cuando pulsamos encima del personaje. Es decir, vamos a hacer una propuesta en el tablet y entonces vamos a hacer que cuando el usuario pulse encima del elemento, pues ese elemento tenga un comportamiento. Entonces, por ejemplo, una cosa que podemos hacer es jugar mucho con las coordenadas cartesianas, con el desplazamiento. Entonces podemos decirle, pues yo que sé, podríamos dibujar un elemento aquí, el personaje, y dibujar un tesoro o un pastel o algo por el estilo, ¿no? Que lo tenemos aquí. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. A ver, a ver, sí, vale. Entonces lo que vamos a hacer es que este señor tenga que ir a comerse el pastel, ¿no? Entonces aquí podemos jugar un poco con que el alumno, vamos a hacerlo un poco más pequeño también, con que el alumno pues tenga que contar cuántas casillas debe avanzar hacia adelante, hacia la izquierda y tal. Entonces sería pues algo por el estilo, ¿no? Entonces en este caso el ejercicio no sería tanto el resultado, el producto del resultado, sino el trabajo por en medio, ¿no? Así que le podríamos decir, pues mira, cuando pulses el elemento aquí encima, pues quiero que este señor se mueva, pues si está en el 4 y el pastel está en 16, ¿no? Pues 16 casillas hacia la derecha, y después si está en el 5 y el pastel está en el 13, pues serían 7 casillas hacia arriba, ¿no? 7 hacia arriba. O le podríamos decir que gire, pues, hacia un lado, que gire hacia otro. Por ejemplo, quiero decir que podríamos hacer todo ese tipo de ejercicios de posición, posicionamiento cartesiano y trabajar pues con las coordenadas, ¿no? Entonces cuando hacemos el play, pues el resultado va a ser, cuando lo vemos en grande, ¿no? Y hacemos un play, es que cuando pulso se mueve para acá y se mueve para arriba, ¿no? Uy, se me ha pasado algo, algo no he controlado bien. Ahora vamos a ver, lo teníamos por aquí, 16, ¿no? 16 tendría que empezar menos de 16, ¿no? Ahora he perdido la cuenta de donde estaba, ¿eh? Creo que esto sería 13, aquí, 13, aquí, y 7 para arriba, 7 para arriba, que es 7 y 5, serían 12, yo diría que serían 8, ¿no? Vale, entonces el tipo empieza en el 5, 3, venga. Entonces cuando le doy al play, cuando pulso encima, pues viene para acá y sube para arriba, ¿no? Y toca el pastel. Bien, pues vamos a dejarlo en el 5, 3, ¿sí? Y entonces otra cosa que podríamos hacer, pues es hacer otro tipo de interacción que me permite el sistema, pues es hacer una interacción de colisión, es decir, que el pastel detecte cuando le está tocando a alguien, ¿no? Entonces le podemos decir, pues que cuando le toca el señor este de aquí, ¿no? Pues hacemos que el pastel se hace pequeño, 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 y acaba desapareciendo, ¿no? Le voy a decir que repita esto 10 veces para que se haga muy pequeño y acabe desapareciendo, ¿vale? Entonces vamos a probarlo, ejecutar, pulso encima, viene para acá, sube para arriba y cuando lo toca se hace pequeño y acaba desapareciendo, ¿no? Esta sería otra opción, ¿no? Entonces fijaos que las posibilidades de interacción pues son estas, ¿no? La posibilidad de cuando pulso encima de alguno de los elementos y la posibilidad de cuando un elemento recibe que hay alguien que le está tocando, ¿no? Incluso podría hacer algún ejemplo que sería pues el típico ejemplo de carreras, ¿no? De que tengo este señor y cada vez que le pulso pues se mueve para adelante y el otro también, cada vez que le pulso se mueve para adelante y podemos hacer una competición, ¿no? De pulsar uno encima de otro, se va moviendo hacia adelante, hacia la izquierda o lo que sea, ¿no? O por ejemplo, otra opción sería hacer bailes, ¿no? Podríamos hacer que este señor haga una combinación de movimientos por ejemplo que se gire para acá, que se mueva para allá, que después vuelva a girar para acá que después baje para arriba, suba para abajo, gira para acá, viene para aquí, vuelve a girar y vuelve a ir para acá, ¿no? Y entonces hacemos que cada vez que le pulso pues él empieza a hacer como un bailecito, ¿no? Entonces, como está haciendo como un bailecito, aquí esto también me da opción a decir bueno, pues con todo esto vamos a hacer que el bailecito se repita cinco veces, ¿no? Entonces le colocamos un bucle, le digo que se repita cinco veces, ¿no? Entonces cada vez que le aprieto pues hace el bailecito una serie de veces, ¿no? O incluso le podría decir que cambie la velocidad, ¿no? Le digo, quiero que vaya más rápido, así, venga Entonces, como os comentaba, el número de interacciones posibles es limitado pero sí que me da juego a hacer cosas, ¿no? A hacer propuestas, ¿no? Otra cosa que podemos hacer sería, mira, ya me voy a ir al pastel le vamos a poner otro programa para que interaccione el pastel también cuando le haga un clic y otra cosa que puedo hacer es grabar audios, ¿no? Entonces por defecto está el audio este grabado pero yo puedo grabar un audio mío Apreto aquí y me aparece un editor de audio entonces ¡Hola! Ahí tengo el audio y le puedo decir que reproduzca el audio cuando o bien cuando caiga encima de él o bien cuando pulse encima Entonces, estas son las posibilidades de interacción que tiene la cosa no son excesivas pero, bueno, me permiten hacer me permite hacer cosas más o menos interesantes no podemos hacer juegos muy complejos no hay variables que pueda gestionar pero sí que puedo cambiar de escena siempre que puedo gestionar colisiones e interacciones cuando pulsamos encima del elemento ¡Gracias! ¡Gracias!